¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mediodía, medianoche y atardecer Mejor de dos opciones siempre van las en tres Y no ser asesino, ser la víctima, el testigo El humo, la bolsa y el vino El viaje, el primer paso, el destino Subir, rodir o reaccionar Buscar salidas Poder encerrar a la libertad Y sacarle un poco de verdad Soy un papel en blanco, diez temas en un día O solo seis, no morir de sed Te amo todo el día, te odio y tengo miedo Y quiero ser tren Un camión por la ruta y el tiro a la sien Y hago cemento, museo o algún cabaret Soy avenida, la cortada y vuelvo a ser esquina Empate local y visita El dueño, el patrón y la hormiga Subir, rodir o reaccionar Buscar salidas Poder encerrar a la libertad Y sacarle un poco de verdad Quiero ser asesino Quiero ser la víctima, el testigo El humo, la bolsa y el vino El viaje, el primer paso, el destino Subir, rodir o reaccionar Buscar salidas Poder encerrar a la libertad Y sacarle un poco de verdad Subir, rodir o reaccionar Buscar salidas Poder encerrar a la libertad Y sacarle un poco de verdad Y sacarle un poco de verdad Y sacarle un poco de verdad Y robarle un poco de verdad Subir, rodir o reaccionar 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 Subir, rodir o reaccionar